¡Mmm! ¡Delicioso! El día de hoy te enseñamos a preparar este delicioso rollo de carne al mejor estilo de cocina sin excusas. Para esta receta vamos a utilizar carne de res y carne de cerdo molida. Vamos a picar media cebolla cabezona en cuadritos y luego la repicamos para que queden cuadritos bien menuditos. Continuamos con medio pimentón rojo, también picándolo en cuadritos. Vamos a machacar unos dientes de ajo a los cuales les vamos a agregar un poco de sal para que sea más fácil a la hora de machacar. Colocamos a cocinar unas cuantas habichuelas y unas tiras de zanahoria. También ponemos a cocinar unos huevos de codorniz. Utilizamos estos ya que a gusto personal creemos que se ven mejor a la hora de presentar. En un bol con la cebolla picada agregamos la carne molida de res y seguido agregamos la carne de cerdo. Con las manos bien limpias comenzamos a revolver de esta manera para integrarlo todo muy bien. Agregamos ajo machacado y seguimos revolviendo. Agregamos el pimentón y lo integramos muy bien. Continuamos agregando sal, agregamos pimienta negra recién molida, también agregamos un poco de orégano seco, añadimos paprika y finalmente salsa para carnes. Si no te gusta revolver de forma manual puedes utilizar una cuchara o el utensilio de tu preferencia. Continuamos revolviendo para que todos los condimentos se integren por completo y pasamos a agregar un huevo. También agregamos unas galletas de soda trituradas para amarrar un poco la carne, aunque también puedes utilizar miga de pan. Continuamos mezclando para integrar todo muy bien y dejamos marinar por un momento. Vamos a utilizar vinipel y aquí agregamos la carne. Aquí comenzaremos a crear una forma rectangular tratando que la capa no nos quede tan gruesa. Comenzamos a agregarle los huevos de codorniz, agregamos las habichuelas que ya están cocidas, pasamos a agregar unas tiras de pimentón, agregamos la zanahoria que también está previamente cocida. En este punto hacemos un caminito de uvas pasas, agregamos dos tajadas de jamón y finalmente agregamos dos lonchas de queso. Con el mismo vinipel comenzamos a armar nuestro rollo, tal cual como lo estás observando. Luego comenzamos a cubrirlo con el mismo vinipel y después lo enrollamos con otro. Este paso lo puedes hacer unas tres o cuatro veces, la idea es que al momento de cocinar no se entre el agua por ningún lado. Ahora tomamos el papel aluminio y comenzamos a enrollar nuestro rollo, cubriéndolo por completo. También repetimos el proceso dos o tres veces. Cuando estemos seguros de que lo hemos envuelto bien, lo agregamos en una olla con agua caliente y dejamos cocinar por hora y media aproximadamente, volteándolo cada 20 minutos por cada lado. Después de una hora y media retiramos el rollo y comenzamos a quitarle el papel aluminio y luego todo el vinipel. Vamos a dorar sus bordes y en una sartén agregamos mantequilla y aceite de oliva. Esparcimos bien y pasamos a agregar el rollo de carne. Vamos a barnizar con un poco de salsa para carnes para que quede más dorado. Este paso también lo puedes hacer con salsa barbecue. Este lo dejamos freír hasta que todo su borde esté bien dorado. Comenzamos a porcionar el rollo de esta manera. Si pueden ver, el huevo de codorniz se nota de un tamaño moderado. Y así fue como nos quedó nuestra receta. Ahora sí, a disfrutar de un delicioso rollo de carne en casa y sin horno, al mejor estilo de cocina sin excusas. Este rollo también lo puedes acompañar con una deliciosa ensalada de piña y con un espectacular arroz con verduras. Los ingredientes que utilizamos para esta receta fueron los siguientes. Mmm, cocina sin excusa.